¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al Canal del Arte. Hoy vamos a tratar de hablar de una de las obras que pintó Miró para el pabellón de la República que tenía España en la Exposición Internacional del año 1937 en París, una obra que tristemente desapareció. Debemos decir primero que el Guernica de Picasso era la obra estrella que pintó el artista malagueño tras ser nombrado director del Museo del Prado en septiembre de 1936. El destino de este trabajo era la Exposición Universal que se celebraba en París en el año 1937 y que aparecía junto a otros trabajos de artistas españoles, como ya hemos dicho Joan Miró, u otros como José Gutiérrez Solana, uno de los grandes del expresionismo español, el escultor Julio González o Guillermo Ciruelos, entre otros. El pabellón mostraría al mundo los horrores de la guerra y la lucha de la república contra el fascismo. Picasso y Miró serían los artistas más representativos de la muestra. Pero la obra de Miró, que llevaba por título El Segador, desapareció tras la celebración de la exposición. Esta obra, junto al Guernica, debían de viajar por Europa para recaudar fondos con el fin de sufragar los gastos de la causa republicana. Pero, acabada la exposición, el Guernica comenzó su gira, mientras que El Segador desapareció. Miró lo pintó directamente sobre la pared del edificio, así que quizás pudo ser destruida junto al resto del pabellón, aunque algunas personas dicen que fue dividido en seis partes y trasladado a Valencia, sede en ese momento del Museo del Prado por el peligro existente en Madrid. Lo cierto es que la obra nunca llegó a su destino. Los únicos testimonios conservados de la obra son, por tanto, en blanco y negro. Durante la Guerra Civil, algunas obras de Miró aumentan la presencia del color negro y la alegría que normalmente observamos en los colores de sus obras no aparece en este momento. Tenemos ejemplos como Hombre y Mujer frente a un montón de excrementos, o bien Naturaleza Muerta con Zapato Viejo. Así que deberíamos estar ante una obra con un colorido similar a estas, pero en un tamaño, eso sí, mucho mayor. La obra representa un personaje que se encuentra hendido en la tierra y tocado con una barretina que intenta alcanzar con su mano una estrella como símbolo de libertad, mientras con la otra mano sujeta una hoz. Decía el propio Miró, cito sus palabras, el campesino simboliza la fuerza, la independencia y la resistencia. La hoz no sería el símbolo comunista, sino su herramienta de trabajo y su arma, porque se amenaza su libertad. Repito, estas son palabras que dice Joan Miró hablando sobre la obra. La obra en sí también se conoce con otro título, el payés catalán en rebeldía. Su tamaño era muy grande, tenía 5,50 metros de alto y 3,65 metros de ancho. La postura política de Miró tampoco parece muy clara, pese a participar en este proyecto junto al gobierno republicano. Miró huyó de España en el año 1936, debido al asesinato de un militar por las milicias comunistas y anarquistas. También recibió amenazas de muerte por parte de los anarquistas. Aunque es cierto que una vez finalizada la guerra civil en el año 1940, regresaría a España sin ser cuestionado por el fascismo e integrándose en el ambiente cultural de la época, tanto en Barcelona como en Mallorca, donde se trasladó a vivir. Tras estos hechos colaboraría con el régimen de Franco en diferentes exposiciones en el exterior y una vez muerto Franco, también en campañas de promoción, como la imagen creada para promover el turismo de España en el año 1983, donde el propio Miró presumía de que para el rey y para el gobierno todo era gratis. Muy bien, pues así conocemos un poquito mejor esta obra, que como digo, desapareció del pabellón de España una vez filarizada la exposición del año 1937. Cualquier duda o cualquier pregunta podéis dejar un comentario en la parte inferior. Os animo a que le deis al like y que por favor, cuantos más likes le deis, pues mucho mejor, porque así continuamos haciendo con mucha alegría nuestro trabajo. Os dejo una imagen de uno de los libros que he publicado y que habla sobre el sistema del arte contemporáneo, cómo funciona, cuáles son las funciones de la galería, del artista, del público, del crítico de arte, del coleccionista, de todos ellos. Yo creo que puede ser muy interesante. Tenéis no solo este enlace, sino los enlaces de los libros publicados en e-book o bien en papel en la parte inferior junto a la descripción del vídeo. Os animo también a leerlos ya que me digáis qué os parece cada uno de ellos. Muy bien, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre decimos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.